bueno gente ya pedimos ya y a lo que llega la comida también espera tomándonos nuestra presidente normal ya ustedes saben ya y acaba de llegar la comidita por aquí tenemos un chivito y buenos días mis viajeros sean todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en su canal favorito los viajeros 7 que lo que en el día de hoy vamos rumbo abonados y para allá de una vueltas y tal vez que se nos pega ya ustedes saben ya a lo que dios quiera vamos rodando por aquí ya como ustedes pueden ver y nada gente no vamos a parar y ya ustedes saben ya viajeros bueno gente tuvimos que hacer una parada técnica aquí en típico bonao porque estaba picando el hambre ya ustedes saben ya estamos aquí vamos a ver qué tienen aquí así que vamos allá y por aquí le tenemos el menú ustedes ponen el videito en pausa ahí para que lo chequen tiene otra parte también por aquí esta es de pesados y mariscos ya ustedes saben ya así que vamos a pedir bueno gente ya pedimos ya y a lo que llega la comida estamos en espera tomándonos nuestra presidente normal ya ustedes saben ya con agüita perrie por aquí y un vinito esto está full 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 de gente como ya y acaba de llegar la comida por aquí tenemos un chivito con arroz con guandule y por aquí un chucharoncito con arroz y habichuelas ya ustedes saben ya un morito de guandule con chivo y el aguacate que no puede faltar así que vamos allá y 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 vamos rodando bueno gente y llevamos rumbo para nuestro destino aquí en bonao ya comimos y vamos rodando por aquí ya así que ya ustedes saben nos vemos ahora más para adelante y Gracias por ver el video. Bueno gente, hemos llegado ya aquí a nuestro destino en Bonao, nos encontramos en el rancho Guacamayo, hemos vuelto aquí de nuevo, ellos lo remodelaron, hay muchísimas cosas nuevas aquí, vean esa vista por ahí atrás. Así que ya estamos aquí, vamos a registrarnos porque nos vamos a quedar de hoy para mañana, así que ya ustedes saben ya. Y nada, continuamos, continuamos por aquí. Bueno gente, ya nos encontramos aquí en la habitación, estamos en el tercer nivel. Nuestra habitación es la 2301 del tercer nivel, así que vamos para allá, vamos a mostrarle todo. Vamos por aquí, 2301. Ya nosotros entramos los bultos y eso, para acá adentro. Entramos aquí a la habitación. A ver, si tiene luz, la luz se prende allá adelante. Por aquí están nuestros bultos. Y por aquí tenemos estos mueblecitos, que están bien bonitos, bien bonitos en eso. Eso para sentarse ahí y ver una película a todo lugar. Vean qué belleza la habitación, gente. Qué belleza. Bien decoradita y eso por aquí. Está mojadita. El aire que está por ahí, nítido. Lamparitas. Heavy, heavy. Aquí están las luces. Nítido, nítido, gente. Vean qué belleza. Qué belleza. Por aquí está la neverita. La neverita nos guardan unos refresquitos y dos botellitas de agua. Eso es para refrescarse. Aquí tenemos. Esto. Y aquí están. Esto de penalidades por daños que se causan aquí en la habitación. Ahí están los precios de cada cosa. Ya ustedes saben. Que hay que portarse bien. Bueno, ahora vamos a ir al baño. El baño está por aquí. Un bañito normal. Aquí estoy yo. Su agüita. Por aquí arriba. Aquí está la bañera. Nítida, nítida, gente. Nítido, nítido. Y nada, gente. Ya ustedes saben. Continuamos por aquí. Ya ustedes saben. Se me cuidan. Bueno, gente. Ya para continuar con el video. Vamos a hablar un poco de los precios de las habitaciones. Este precio que está aquí es de una habitación superior. Tiene diferente precio. Y hay diferentes tipos de habitaciones. Aquí tenemos que el alojamiento con desayuno incluido son 4,600 pesos adultos y niños de 3 a 12 años, 700 pesos. Aquí tenemos alojamiento con cena y desayuno. El alojamiento con cena, desayuno y almuerzo serían 9,000 pesos adultos y niños de 3 a 12 años, 2,500 pesos. Esos precios son por pareja, por noche, en la habitación superior. Recuerden, habitación superior. Como quiera, yo les voy a dejar el número de WhatsApp ahí abajo que es 829-368-6273. Ahí ustedes se ponen en contacto y ellos les dan los diferentes precios de las habitaciones y de las habitaciones. Entonces, dicen que no incluye bebida. La bebida se paga aparte allá en el hotel. Así que continuamos. También, para los que no quieren ir a alojarse en el hotel, ellos tienen day pass. Con un costo de 2,700 pesos por personas y los niños de 3 a 11 años, 1,500 pesos. Esto incluye almuerzo y open bar. Pero de 12 a 5 de la tarde, almuerzo y open bar. Tienen acceso a las piscinas y en las áreas comunes. Esas están abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Recuerden, el almuerzo y el open bar de 12 a 5 de la tarde. Cualquier cosa, ahí están los números de teléfono abajo. Bueno, gente, y ahora toca la cena. Llegó la hora de la cena ya. Vamos para el restaurante, para allá abajo. Ya ustedes saben, eso no está incluido. No está incluido la cena. Eso se paga aquí. Así que vamos allá, vamos allá. Ya si, gente, nos encontramos aquí en el restaurante. Estamos observando el menú para ver qué vamos a pedir. Así que ya ustedes saben, ya. Estamos aquí, estamos aquí. Bueno, gente, por aquí tenemos el menú de aquí. De rancho guacamayo. Otra parte del menú. Nítido. Y por aquí. Otra parte. Y la última. Así que ya ustedes saben, ya pueden poner en pausa el video y ya se va lo bien. Y hablando un poco sobre el menú, el menú que ustedes vieron anteriormente, ustedes ven que tiene los precios. Este es el menú de los huéspedes. Esos son los que cuando tú te alojas, incluye la comida. Entonces ustedes ven que este no tiene precio. Ustedes pueden pedir de ahí un plato. Y acaba de llegar el traguito primero que la comida. Ya ustedes saben, ya. Primero degustar esta deliciosa margarita de fresa. Así que ya ustedes saben. Bueno, gente, acaba de llegar la comida. ¿Qué pinta tiene? Chequen eso. Y por aquí tenemos la comida mía. Una pechuga ahí. Y por aquí tenemos un montón. De gallinita. De gallinita, ya ustedes saben. Ya eso se ve nítido, nítido. Así que a buen tiempo, gente, a buen tiempo. ¡Gracias! bueno gente ya terminamos de comer ya la comida estaba nítida todo nítido al servicio nítido y estamos pasando aquí una noche tranquila maravillosa escuchando la musiquita buena y nada el ambiente está bueno aquí está bueno bueno está para estar tranquilo así que ya ustedes saben ya continuamos por aquí y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente y ya amaneció y es un maravilloso día para grabar, ya ustedes saben. Así que vamos a desayunar. Yo grabé un ching anoche pero no se va a ver la imagen tan bien como se va a ver ahora en la mañana. Vamos a desayunar y después vamos a grabarle todo. Vimos muchas cosas nuevas así que prepárense. Bueno gente ya tenemos aquí el desayuno el cual está incluido cuando usted se aloja aquí. Le incluyen el desayuno. Le voy a dejar unas imágenes para que ustedes vean. Pero pues yo me serví. Y aquí está mi desayuno. Los tres voltes. Que belleza de desayuno. Ahí está el otro. Nítido, nítido. Así que a comer. A buen tiempo. Bueno gente ahora sí. Terminamos de desayunar. El desayuno estaba riquísimo. Muy bueno, muy bueno. Ahora vamos a grabarle todo por aquí. Bueno gente ya comenzamos a grabar por aquí. Lo encontramos en esta área. Yo espero que la información que yo les haya dejado la haya sido útil y que se haya entendido bien. Ya por aquí empezamos a grabar. Estamos casi en el área de la piscina que está allá delante. De aquí, del hotel Rancho Guacamayo. Toda esta área que nosotros vinimos no estaba nada. Esta carretera por aquí. Eso es nuevo. Y hay dos o tres áreas más que yo les voy a mostrar. Más adelante que son nuevas. Por aquí tenemos el kiosco Caballo. El cual tiene un villar aquí para que usted se entretenga y venga a jugar. Ya ustedes saben. Eso está nítido, nítido. Ahora vamos para la piscina. Y aquí estamos llegando ya al área de la piscina. El cual tiene para de chelón en los lados. Esta área por aquí de la cancha está remodelada. La pusieron nítida, nítida. Muy bonita. O sea, la entrada que está por ahí. Y por aquí tenemos otro kiosco. El cuarto puede venir y sentarse aquí. Tiene una mesita dominó. Usted echase un bonito ahí. Así que ya ustedes saben ya. que tienen su jean privado. Para de maquinita. Para de maquinita. Para que se ponga ready. Nítido, nítido. Bueno, gente. Por allá del lado de la piscina y aquí está la discoteca. Esta discoteca, antes, ellos la abrían mucho. Pero ahora, esta es más grande. Ellos hicieron una del otro lago. Que nosotros fuimos anoche. Ya les voy a dar una imagen ahí. Para que ustedes la vean. Y vamos ahora de nuevo para allá. Para montar esta área. Pero esta discoteca, ellos la dejaron para hacer actividades más grandes. Cuando hay fiestas grandes, ellos la abren. Esta está aquí mismo en el hotel. Viene gente de afuera. Y pueden venir la gente de aquí, del hotel. Así que ya ustedes saben. Ya nosotros vamos al otro lado. De aquel lado, ahora grabar. Y nada. Continuamos por aquí. Bueno, gente. Ya estamos por aquí en otra área. Aquí está el guacamayo kit. Un área nueva que hay de niños por aquí. Que está allá adelante. El cual vamos a ceder ahora a grabarle. Este es el otro lado. El hotel está de aquel lado allá. Y con el day pass que usted pague, tiene acceso allá en el área del hotel. Y también tiene acceso de este lado. Que maravillosa vista, gente. El área de niños. También tienen otra piscina. Aquí adentro. Y usted tiene acceso también. Y aquí estamos llegando al área de Macau. UL Club. El área de Macau. Nosotros vinimos anoche. Pero vamos a grabarlo de día también. Porque tiene una maravillosa vista. Vamos a caminar por aquí. El área de niños. Caminando. Hay área nueva por aquí. Por aquí tenemos todas las informaciones del horario. Y eso. La edad. Ahí ustedes ponen en pausa el video. Y pueden verificar. Que está prohibido. Y que no. Así que vamos allá. Ahora. Y aquí estamos. En la entrada. En la entrada. En el área de niños. Vamos. En la entrada. Y aquí entramos. Y aquí entramos. Bueno gente, esta área es inmensa por aquí, esto está bien completo, por aquí tiene un área para comprar palomitas y refresco a los niños, por aquí, mira el área delante, también tiene su bañito aquí. Y empezamos por aquí de una vez, porque tienen un pequeño zoológico, aquí tenemos una pareja de jabalís, aquí hay ovejos, bien bonito, bien bonito gente, aquí tenemos chivo también, una pareja de chivo, aquí tenemos aves, gallinas, pavo real, guinea, bien bonito, mira como están esas guineitas. Aquí tenemos también patas, que andan refrescándose en el agua. Y por aquí tenemos el área de caballos, donde hay un pony, mini pony, caballo, caballo, miren que belleza, está bien cuidado, vean que belleza gente de avestruz. Dos avestruz hay por aquí. Qué belleza gente, los asientos de gomas. Y aquí están los juegos. Los niños, para que vengan a disfrutar de aquí. Miren que belleza de área gente. Esto está completo aquí. Aquí te puede traer a su muchacho y soltarlo aquí, que se pongan a jugar como cosa loca. Nítido, nítido, tampolín. Vean qué belleza, qué belleza. Un área bien completa. Esto es nuevo, esto no estaba aquí cuando nosotros vinimos la otra vez. Bien bonito, bien bonito. Y muchas sombras que hay. Esto es bien inmenso. Bien inmenso, bien inmenso. Y por aquí tenemos guacamayos, allá arriba donde están. La pareja de guacamayos. Por aquí hay uno solo. Aquí tenemos un pequeño conejito. Vean qué bonito. La carita. Que cualquiera lo compra. Aquí tenemos la tortuga. Y esta área de cacatúas. Hay muchas. No las voy a pegar, para que no se vayan y no se asusten. Pero bien bonitas están. Y están las cacatúas. Y aquí están las mesas y sillas para los adultos sentarse. Y dejar a los niños. Vean. 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 Qué belleza. Una mini casa. Vean. 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 Aquí tenemos el Makao, el área de Makao, esta cuenta con dos piscinas aquí. Tienen un bar allí delante, el cual la bebida tiene un costo extra. Pero bien bonita está la piscina. Y por aquí atrás tenemos un área con estos dos lagos, o todas las lagunas por aquí atrás. No son tres, ahí hay otra también. Tienen peces también adentro. Está lleno de peces, estos deben tener en el agua. Se puede pescar también aquí. Bueno gente, estuvimos investigando y el área de Makao tiene su precio también. Aparte, solamente de esta área, que tiene precios diferentes los días de semana como los fin de semana. De lunes a jueves, los niños pagan más. Pagan 400 pesos y los adultos pagan 200 pesos. Eso es de lunes a jueves. Y de viernes a domingo, los niños pagan 500 pesos y los adultos pagan 300 pesos. Eso es los fines de semana. Tienen acceso a todas las áreas aquí. No incluye comida. Solamente las áreas. La piscina, toda la piscina, aquí donde estamos, que es el área de pescar y el área de niños que está allí. Y nada gente, ya ustedes saben ya. Yo espero que la información les está siendo útil. Y las imágenes, ustedes pueden verlas ahí, que se ven nítidas. Y continuamos por aquí, continuamos por aquí. Pero recuerden, recuerden que si ustedes pagan EDI Pass en el Hotel Huacamayo de aquel lado, tiene acceso a todo esto, más de aquel lado, con el almuerzo y open bar incluido, con bebidas nacionales, bebidas populares. Ya ustedes saben ya. Continuamos por aquí. Bueno gente, ya regresamos aquí al Hotel Rancho Huacamayos. Vamos a seguir grabándole por este lado. Por aquí están las habitaciones de Sound Suite. Estas tienen cocina incluida. Y está a mano derecha cuando usted entra aquí. Ya usted sabe, ya vamos a grabarla. Y están por aquí. Las habitaciones. Estas habitaciones tienen, tienen estufa y eso, parecen una pequeña casita. Y esto parece un apartamento. De este lado. Por aquí ya tienen esa pequeña. Esta pequeña iglesia por aquí, una pequeña capilla. Está bien bonita. La Virgencita de la Yagracia. Bien florecido, bien verde. Y por aquí está la recepción. Ya ustedes saben ya. Mano derecha de la recepción, está esta área. Perdón. Recepción por aquí. La Virgencita de la Yagracia. La Virgencita de la Yagracia. Y por aquí está la recepción. La Virgencita de la Yagracia. La Virgencita de la Yagracia. bueno gente llegó la hora de meternos para la piscina así que vamos allá y Bueno gente, AO27, hasta aquí el partido, hemos pasado un fin de semana maravilloso en el hotel Rancho Guacamayo, el servicio nítido, la comida nítida, todo bien gracias a Dios, así que ya ustedes saben, yo espero que este video les funcione bien, toda la información que les dejamos ahí, y nada gente, ya ustedes saben, nos vemos en la próxima, viajeros.